Comunidad, si tienen planeado ir al cine este fin de semana a ver Recuerdos Mortales, la más reciente película de Russell Crowe, déjenme ayudarles a no malgastar su dinero, porque esto es malo, bastante malo, es como memento, pero mal hecho. Si soy honesto con ustedes, yo la verdad es que fui al cine buscando ver la película mexicana Un actor malo, con Alfonso Dosal y Fiona Palomo. Honestamente, no es una película que se me antojaba, de hecho, es una película que no tenía yo ninguna intención de ver, y eso se debe a su título. El título es horrible, es un título pésimo, pero como en los comentarios me han estado pidiendo que hable de ella, e incluso me la han recomendado, decidí echarle un ojo. Pero ¿cuál viene siendo mi sorpresa cuando llegué al cine? Pues que la habían quitado y que pusieron Recuerdos Mortales con Russell Crowe. Y una vez más, les voy a ser honesto, Russell Crowe es uno de esos actores que no me importa si su película es buena o mala, siempre es un deleite verlo actuar, porque la verdad es un actorazo. No por nada estuvo nominado tres años consecutivos al Oscar, en el 2000 por El Informante, en el 2001 por Gladiador, actuación por la que se llevó el Oscar y en el 2002 fue nominado por Una Mente Brillante, tres años consecutivos. Así que, aunque últimamente ha estado saliendo en películas no tan buenas, siempre es un deleite ver su actuación, y la verdad es que Recuerdos Mortales no es la excepción. Es un drama criminal de ritmo lento, soso, desabrido y bastante aburrido que se sostiene gracias a la actuación de Russell Crowe. Y no sé a ustedes, pero a mí me parece bastante triste que estos grandes actores con los que todos crecimos terminen actuando en estas películas bastante chafas. No sé, me parece un desperdicio. Miren, la película está basada en El Libro de los Espejos, de E.O. Chiroby, y está adaptada por dos genios. El primero es Adam Cooper, el responsable de traernos el guión de Assassin's Creed del 2016, y también es el responsable de Leal, de la saga divergente. El otro genio es Bill College, el responsable de traernos Hacia la Libertad, o en inglés Emancipation, y también es el genio que nos trajo el transportador recargado, que es tan mala que ni siquiera Jason Statham quiso salir en ella, y ese tipo acepta cualquier cosa. Así que con estos dos genios involucrados, era imposible que algo aquí saliera bien. Yo creo que lo mejor que pueden hacer los actores hoy en día es que ellos con su dinero contraten a escritores para que les escriban algo bueno, algo como lo que hizo DiCaprio en Atrápame Si Puedes. Porque si estos grandes actores siguen así y dejan todo en manos de los estudios y de sus ejecutivos, les van a arruinar la carrera. Y ya que estamos hablando de eso, de arruinar la carrera, estoy seguro que muchas personas ni siquiera han escuchado hablar de esta película, y la razón de eso es porque no le han dado nada de promoción. El actor no vino a México a promocionarla, casi no pasaron trailers en los cines, y fuera de los tiktokers que fueron invitados a la premiere y que hablan bien de cualquier cosa para que los sigan invitando a estos eventos, prácticamente nadie está hablando de esta película. Esa falta de promoción se debe a que cuando esta película se estrenó en los Estados Unidos, solamente recaudó 600 mil dólares. Le fue pésimo en taquilla, nadie fue a verla, ni siquiera la mamá de los escritores. Seguramente esa mujer dijo, ¿Qué? ¿Esto lo escribió mi hijo? Nah, yo no voy a gastar en esa porquería. Si la escribió mi hijo, seguramente es una mierda. Y sí, sí lo es. Miren, es una película que se puede ver tranquilamente en su casa cuando salga en streaming, pero no vale la pena invertir tu tiempo o tu dinero en el cine. La historia se centra en Roy Freeman, un ex detective de homicidios que sufre de Alzheimer. El tipo prácticamente no recuerda ni siquiera su nombre. Y por esa razón, las paredes de su casa están llenas de recordatorios. Es entonces cuando un día un condenado a muerte le pide a Roy que vuelva a revisar un caso de hace 10 años que Roy investigó, le pide que le eche otro vistazo a los expedientes y con suerte encuentre pruebas suficientes para demostrar su inocencia y salvar su vida. Debido a su enfermedad, Roy no recuerda el caso, pero es un buen hombre. Y a pesar de su mala memoria, nuestro protagonista intenta revivir el caso solo para descubrir secretos escalofriantes de su pasado olvidado. Y sé que dicho así no suena nada mal. De hecho, al contrario, suena bastante bien. De hecho, con unos escritores y un director más competente, esta pudo haber sido una gran película. Desgraciadamente, la pésima dirección y la muy mala manera en la que se desarrollan todos los hechos hacen que todo sea poco interesante. Mientras que la investigación en Memento nos tiene al borde del asiento, aquí a partir de los primeros 15 minutos todo empieza a desmoronarse. Y a pesar de que incluso hay varios giros, no sucede nada emocionante. Este es un misterio bastante decepcionante y desgraciadamente todo es muy predecible. Lo que me lleva al final. El final es increíble, pero no porque sea maravilloso. Es increíble porque es difícil de creer. Prácticamente los escritores se sacan ese final de las nalgas. Recuerdos Mortales casi llega a las dos horas de duración y solo durante los últimos 10 minutos las cosas se vuelven interesantes. De verdad, los primeros dos actos son insulsos, aburridos y francamente dolorosos de ver. Y eso no solamente es por la historia, sino por las actuaciones. Miren, fuera del esfuerzo y compromiso de Russell Crowe, que nos ofrece de verdad una actuación sólida, la calidad de los actores secundarios es bastante pobre. Y miren, entiendo que es difícil para los demás actores brillar, ya que el guión está muy mal elaborado y no les da ningún rasgo distintivo de personalidad, ni siquiera les da una forma de desarrollo, pero hay bastantes actores mediocres que ni siquiera se esfuerzan. Y sí, te estoy hablando a ti, Karen Gillian. Pero quizá lo peor de todo esto es que ninguno de los personajes es simpático o agradable. No hay nadie a quien valga la pena apoyar. Y aunque Russell Crowe, con lo poco que se le da, nos ofrece una actuación poderosa, desgraciadamente esta película no tiene corazón, no tiene intriga y ni siquiera ofrece un misterio emocionante. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película, se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Yo creo que esta no es una buena película, solamente que la actuación de Crowe es lo que ayuda a que no sea imposible de ver, a que no sea una película insoportable. Y creo que está bien verla en tu casa, en una plataforma de streaming, un domingo por la tarde. Pero no creo que valga la pena pagar por esto, porque esta producción se siente bastante barata. Esta no es una producción que merezca ser vista en cines, no tiene la calidad para ser proyectada en una sala. En una tele, en la comodidad de tu casa, sí. Por eso para mí, si la ves en casa, es un meh, un seis. La actuación de Russell Crowe e incluso la música, que hace que las escenas parezcan más dramáticas de lo que son, creo que le ayuda por lo menos a eso, a que suba un seis. Pero, así como yo, si pagas por esto para verla en cine, es una pérdida de tiempo y de dinero y es un tre. Eh, vas a olvidar esta película saliendo de la sala incluso si no tienes Alzheimer. Una caquita detectivesca.